Este es el pasito de la rompericoteca ¡Lento! ¡Lento! ¡U! ¡Li! ¡Suelta! ¡All right! ¡DJ! Quiero vacilar na' más ¡DJ! Quiero vacilar na' más No quiero novio, quiero vacilar na' más No quiero a nadie que me esté diciendo na' Ningún juego que me venga hablando pendeja' Esa no tiene que explicar a nadie pa' dónde va No quiero novio, quiero vacilar na' más No quiero a nadie que me esté diciendo na' Ningún juego que me venga hablando pendeja' Esa no tiene que explicar a nadie pa' dónde va Y grita fuego, mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Y grita fuego, mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Y grita fuego, mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Y grita fuego, mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar De las manos de la limón La chery y la chery Caldito su, li, suelta Ese es el pasito de la rompedicoteca Dale lento No quiero a nadie que me esté diciendo na' Ningún juego que me venga hablando pendeja' Ella no tiene que explicar a nadie pa' dónde va No quiero novio, quiero vacilar na' No quiero a nadie que me esté diciendo na' Ningún juego que me venga hablando pendeja' Ella no tiene que explicar a nadie pa' dónde va Suena el bajo Suena el bajo, suena el bajo pa' Suena el bajo, suena el bajo pa' Y que retume, que retume pa' Que retume, que retume pa' Suena el bajo, suena el bajo pa' Suena el bajo, suena el bajo pa' Y que retume, que retume pa' Que retume, que retume paz Y grita fuego, mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Y grita fuego, mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Y grita fuego, mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Y grita fuego, mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar